Buenas noches, buenos días, buena mañana, espero que se encuentren, hey cachorro, no no, 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 eso es otro, hey perritos, chihuahuas, pupis, ¿cómo está mi gente? Aquí estamos una vez más, estamos de regreso una semana más, en su podcast, El Machiwe, semanal, no vino el pinche Zotaco, tenía un compromiso, lo tiene anchurizado por allá en el 2 de ahí en la parcela, porque está muy grande la parcela ahorita, están buenos los chorizos que debe tener, anda vendiendo insumos por allá en Tastic, no está bien, éxito amigo, ojalá y venda mucho, aquí andamos, andamos haciendo el intento de utilizar otro juguete que nos regalaron, mi tío, un saludo para mi tío Marcelo, pero, pues somos nuevos, pues nos falta todavía, somos como mecánicos nuevos, no nos echamos a andar ni con gasolina, nos regalamos un Ferrari y nosotros usamos un Zuro, pues ya se imaginarán cómo está el pedo, me voy en bicicleta porque no lo sabemos usar, sí, no, está cabrón, lo vamos apuchando gente, pues para empezar, recordamos las redes sociales, nos pueden encontrar en Instagram como machiqui.podcast, en Twitter como machiwe podcast y en Facebook como el machiwe podcast oficial, entonces, síganos gente, ahí estamos a los pendientes. A los 334 seguidores de Facebook, un saludo, muchas gracias, si fue por compromiso, nos duele madre. Compartan, no sean culos. Y si se salen, sabemos quién es, así que nos tenemos ubicados, y a nuestros 168 suscriptores de Facebook, les mandamos un saludo, gracias, 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 por ver, por ver al menos un minuto del video. ¿Dijiste Facebook o YouTube? De YouTube, dije, si escuchó mal, si se escuchó mal, fue, ya no es pedo mío. Es el micrófono, el que está captando mal la señal. Gracias por seguir ahí, a los que siguen, y a los que no, pues. Yo estoy esperando la nota. ¿Qué nota vas a sacar el día de hoy? En la sección de, me vale tres rebanadas de Monda. Pancana, panda. ¿Qué se celebra hoy? Pues, hoy, 3 de marzo, es el Día Mundial de la Naturaleza. Andes, se ven, chavos. Se celebra acá 3 de marzo, porque en esa misma fecha, pero en 1973, se aprobó la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies, amenazadas de fauna y flora salvajes, por el CITES. No sé qué verga sea, pero entonces, en referencia a ese efeméride importante, la ONU decidió que ese fuera la fecha elegida. O sea, la ONU anda protegiendo a los pinches animales y a los ucranianos los mandó a la verga. Joder, tu puta madre. Nomás lo que le conviene a los putos. O sea, protegen a los animales 3 de marzo. Y ahorita partió un pastel ahí en la ONU, por el Día de los Animales. Llevan un pinche perro que partió el pastel allá. Y un pinche tigre de bengala. Y el pinche león del putín allá matando. Matando cráneanos. El oso, güey. Sí, matando osos. El putín montado en el oso. Montado en el oso. Joder, hinchada. Esa fue su sección de me vale 3 kilos de monda. Muy buena. Hay que ponerle un nombre oficial, porque eso de que le esté cambiando el nombre cada semana va a valer madre. Ah, es 3 hectáreas de madre, va. 3 hectáreas de madre. Ahí discúlpame. ¿Habéis? Sí. Este día vamos a hablar de un tema muy popular entre las señoras, señoras viejitas, que son los mitos y creencias y supersticiones que la ciencia aún no conoce. Ese es el punto más chingón de que la... Pero lo más chingón es que funcionan. Funcionan y la ciencia no sabe cómo... No se explica como chingados. Cómo puede ser, pues. Cómo le puede rezar a un santo y pasar un puto examen. Ándale. Ay, ese mamón, yo lo hago, compadre. Ah. Yo no sé. ¿Quién me reza esa sacuda? No, no, no. ¿Han rezado una vez tú por... A Malverde. Yo, la neta, no, güey. Y cuando estaba así de que puta madre, no sé nada. No, mejor decía nada. Ya estaba resignado. Ya era como acá. Digo, ¿qué pienso ahora? Yo sí iba a la lomita a rezar. ¿Verdad? Sí. Te iba sin caos las suyas. A las escaneras las hubiera sin caos. A la lomita del maestro. El robot, ¿verdad? Lo tenía bicho el maestro que iba a la lomita del profe. Lo pasaba. Decía, porque pases. Aunque pases, ¿no? A ver, ¿cómo qué mitos y creencias típicas te acuerdan? Yo los mitos, más no recuerdo. Algo que te decía, por ejemplo, te voy a poner algo... Cuando decían, no comas leche con sandía porque te van a salir manchas. Ay, a verga. A mí me decían que te iba a dar chorro. A mí me decían que era veneno. Ah, sí, esto era veneno. Es veneno esa madre. Que la leche con sandía es veneno. O sea, ya hubiera un chingo de muertos nomás, güey. Imaginamos. A lo que hacen nieve de sandía, güey. ¿Nieve de sandía? A huevo, güey. Las de garrafa, güey. Las artesanales, güey. Pero no son con leche. No, no llevan leche. Ah, qué... Las de garrafa, según yo, no llevan leche. Pues sí. No, ahí sí. No debería haber alguno que llevan leche. Sí, pues... Pero no de sandía. Ahí estás con los mitos. ¿Has visto una? Sí, es bueno. Los paradigmas de los mitos. No, no es que sea paradigma, güey. Sino que... O sea, tú has visto una... Es que él todavía cree que se va a morir si come sandía con leche. No, no, no lo creo. Sí, sí, sí. No lo creo. O sea, imagínate... Simplemente estoy preguntando. Miren este ejemplo. Acabas de comer, antes de la cena, parte una sandía en tu casa y en la cena va a ser pan con leche. ¿Tú crees que te vas a morir después de haber comido sandía a chicar tu pan con leche? O que va a ser veneno o va a ser algo dañino para ti. ¡Qué pegaba! ¿Qué tal si la pinche leche está echada a perder? Es que a lo mejor el mito surgió de algo así. Es que el mito es precisamente eso. O sea, de tanto que se cuenta, pues se va a estar diversando, se va modificando y cae en lo mismo, pues. Imagínate los desayunos de así, de hotel, güey. Te dan frutita y a elegir. Es cierto, güey. Y te dan un pedaño yogur, güey. El pendejo que agarra sandía de la fruta. Café y la leche. Sácame la duda. No, no, no. Así es. O sea, dan veneno en los pinches hoteles, pues. Es lo que te narro. Ya descubrimos una conspiración ahí. Yo me acuerdo una vez, güey, que así me pasó. Que fui a desayunar a un restaurante que servía un bufete. Era un restaurante de bufete. Y la pendeja andaba así. Y pues me serví fruta y le eché yogur. Y le eché, traía sandía, melón y no me acuerdo qué otra cosa. Le eché yogur de fresa o yogur, no me acuerdo, güey. El caso es que llegué a la mesa. Yo me senté y me dijo, mi mamá, no te comas esto, mi hijo. Y yo, ¿por qué, mamá? Te vas a morir. Y yo, chingado. A cabrón, dije, ¿por qué? No, pues es que no se come la leche y la... El yogur con la sandía no va, me dice. Pero, ¿por qué no? Ya no, no me dijo. O a lo mejor sí me dijo, pero estaba muy morrito. O a lo mejor no me acuerdo. Pero sí me lo dijo mi mamá, güey. Te vas a morir. Está muy pendejo, güey. O sea, ¿qué diferencia puede tener? Un pinche melón a una sandía, que digas tú. No, esa mamá tiene un pinche polvo adentro que... La sandía la también es un negro. Entre melón y melames. Un pajarito. Hicieron el de asayuno. ¿Melón? Melón trajo los huevos. Y melames el chorizo. Melames el chorizo, güey. O sea, no tiene nada que ver la sandía con la leche. Sí, eso sí. Y el que piense en eso... Yo me acuerdo que sí terminé. Vea este video. Yo sí lo probé, güey. Sí lo probé, güey. Sí lo probé, güey. Y ahora tirando el puma. Mándole el pumbero a la vez. Mándole a traer el padre a su mamá. No, mi hijo. Se va a morir, padre. Comió veneno. Se me va a morir. Denle los santos oídos, güey. Escuché también ese del marisco, del pescado con leche, güey. Y si comías pescado y tomabas leche. Yo lo había escuchado. Pareces con leche. Pero... No recuerdo si... Claro, no vas a hacer. O sea, no sabes que puedas comprar. Pero voy a lo mismo. A lo mejor ahí la gente que empezó... Es como que fue la casualidad que a lo mejor o el pescado o el marisco estaba echado a perder o la leche estaba echada a perder. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues, pues, pasa ahí. Se volvió ahí. ¿Y se hizo el teléfono descompuesto? Sí, pues, o sea, una cosa llegó a la otra y por no querer echarle la culpa a algo. Imagínatelo así. Vamos a decir que tú me invitaste a comer y hiciste cevichas, ¿no? Cevichazo de sierra. Sí, está bien bueno. Delicioso. De ahí de la pasadita, el centenario. Un delicioso ceviche de sierra. Y, pues, nada, pues comimos el ceviche, la madre, y ya. Y yo, por no decirte nada, no se te sentía mal. Ceviche estaba bien culero. Y yo, no, qué bueno está. Y me tomé un vaso con leche. Le voy a echar la culpa a la leche, a la combinación, para que no te hagas sentir mal. Probablemente algo así, alguna pendejaza, debe haber hecho o surgido a ciertos mitos. Toma seguro. Por no quedar mal. O no conocían la, el, ¿cómo se dice? Que era tolerante a la lactosa. Probablemente. Y conozco, esa madre es veneno. Esa madre es chorro, ¿no? Ajá. En cuanto toman leche, dicen a baño. O nos crea unos gasesotos. Unos perillos. O cuando dicen, tengo mucho acero porque comí pescado. O parece que comiste pescado porque hasta comí agua, comí tomé agua. Esa es una pendejada, obviamente. ¿No lo he escuchado? Pinche pescado está ensalado, ¿no? No, no lo he escuchado. No hay que una cocona, no lo he escuchado. No, no, no lo he escuchado. Pinche de camarón con sandía en una salsa de leche. Le vale tres hectáreas de macarra. Una reducción de llovido. O la otra que dice, tapa los espejos cuando está lloviendo y relampagueando. La tele, güey. O no te bañes cuando está lloviendo. Tapa la tele cuando está lloviendo que porque esa madre trae los rayos. No, mames. No, mames. Si no los pinches para rayos tuvieran un pinche espejito, güey. Una telecita arriba, güey. Una telecita, güey. Un radicito, güey. Es que las teles atraen los rayos, pues. Pues decían, güey. Yo me acuerdo que yo conocí gente que pensaba. Y llovía o algo y no. Yo me acuerdo la de no bañarte, güey, cuando está lloviendo. No te voy a decir por qué. ¿Ah, yo me bañaba en la lluvia? Sí tiene un poco de sentido. Porque la tubería del agua, güey, la usan como hierra física en los medidores. O sea, el tubo de cobra que va al bar, que va al bar, este, lo puedes usar como un yodo de dispersión del cuerpo. Y dejar a caer en tu mufa o alguna pendejada o un rayo. Eso puede tener un poco de lógica todavía. Pero sí es muy común que te digan, no te bañes cuando estoy lloviendo. Y hay otros mitos, por ejemplo, de gente embarazada, güey. ¿El de lilo rojo, güey? El de lilo rojo, el de lilo rojo. ¿O el de lilo rojo? Cuando hay un eclipse. Cuando hay el eclipse, ponte algo rojo para que no afecte el bebé y yo tengo algo verídico. Que no salga con labios leporinos y qué. No, güey, a mi primo. Lo mordió el sol a la verga. Le falta un paso a mi, no. A mi primo le falta un paso a su oreja. Pues sí, porque sus papás son primos a la verga. No seas culero, güey. ¡Es cierto! Tío, oscura, oscura, tío. Eres un culero a la verga, Miguel. Oye, le falta esta parte, güey, la tiene plana. ¿Planca, plana? Sí. A ver, cuenta que si le hubieran mochado aquí, güey. Esta parte, le hubieran mochado aquí. Pareguito. Tiene plana esa parte. Y se metía que porque no se puso, no se puso, no sé qué, o se bajó antes. Pero ahí pues entra... Y salió a la luna llena. No, salió al eclipse, güey. El pedo es que cuando salen, ajá, cuando salen, ¿no? Esa es una, cuando salen a la luna llena y la otra es cuando hay eclipse. Que uno quita y el otro pone. Supuestamente el de la luna quita, es luna que cubre, ¿cómo está todo? Cuando cubre el sol. El solar, el solar es cuando, cuando... Cuando la luna cubre el sol. El lunar es cuando el sol cubre la luna. El lunar es cuando te sale una manchita en la piel. No se llama... Este es lunar, mira. Dependiendo del tipo de clenche, o quita o pone. También ese es un mito. Oye, ¿y no pudo ser una pinche coincidencia, casualidad? No, güey, porque a mí me... Yo... ¿Y el pinche ginecólogo no? Le dije que le dije su perro, más. Que no saliera la lincha. Trae la oreja mocha y ahí está echando la culpa. Mi mamá dice que cuando yo estuve, fue una clenche de luna. Y pues me creció, pues. O sea, la mole. Te aumentó. Te aumentó, pues. Me dio más volumen. Ni que fuera de los cuatro fantásticos. La mole. La mole. No digamos mole, digamos... Iván no sé qué. Iván se mame más. Por ejemplo, cuando... A los bebés, ¿qué? Cuando dicen, le dicen a las mujeres, no agarres un bebé. No guardes ese bebé porque anda en mis días. Y se hace... Ese yo nunca lo he escuchado. Se hace pujón. Es que le da a los mitos así con los bebés. Es un chingo, güey. O sea, las... Se limitan un putero. O sea, no. Te dicen, no lo veas así. Por ejemplo, está costado el bebé así. No lo veas feo porque puede quedar chueco. No, que está costado el bebé así. Y le dicen, no lo veas por atrás así, tipo beso de Spider-Man. Porque se va a hacer visco. Ah, ándale. No le salgas por acá. Ándale, que no lo veas por atrás porque se va a hacer virolo. Eso no lo he escuchado. Que uno por miedo, digo, a lo mejor, jamás que se hace virolo. Queda chueco el morro y me lo achacan a mí. Uno está pendejo, güey. Imagínate. Tío, ¿qué le dices? Que le pone una pulserita roja. Para palmar de ojo. No voy a decir nada, güey. Me voy a quedar... No, güey, dilo. No, no, no. También existe ya la creencia, pues ya de grande, dice que, pues, uses la pulsera roja. Para las malas vibras, ¿no? Sí, y cuando se te rompa, es que alguien te quiso echar el ojo. Te la quitas. Y la mamada, ¿no? Neto, güey, neto. No entra ni un puto accidente en ese mito, pues. Imagínate, güey, y no se rompe. Es porque el poder maligno deshizo el hilo. O sea, el hilo rojo deshizo todo, pues. Pero es decir, no, güey. Se imagina una vieja en tanga, con un tangón rojo. La troza. El maligno quiere entrar. Digo, pues, se puede dar el caso, pues. Ahí te va mal por el ojo. Ahí te va mal por el ojo. No es mal de ojo, güey. Ahí te va por el ojo. Por el ojo malo. El ojo del payaso. El tuerto. El ojo del cojo se llama el que tiene un ojo nada más. El cíclope. El cíclope. Ay, no. ¿Qué otro? ¿Qué otro? Ah, por ejemplo, así de bebé que está pujón el vereño. Tiene que llevarlo con un vato que se llame Juan. No mames. Y que haya nacido el día de San Juan. ¿Es neta? Es neta. Dicen que para quitarle... Para quitarle... Para quitarle... Perga. Bueno, eso es lo que... O sea, son cosas muy específicas, güey. Está muy específico, güey. Es que funcionan, güey. Fuera de mamá, hay cosas que sí funcionan. Es que verga, el plebito lleva como 300 mil brazos de Juan. Dice ya, a la madre. El que me lleve con otro mejor me quito el pujón, güey. Estos otros están muy pendientes. No saben que les puede dar alcohólico a los quichos plebitos y ya saben que ponen... Digo yo, estoy hablando, puedo hablar. No me quedan tanto. También, es uno que me acuerdo de los niños cuando tienen horario volteado. O sea, que duermen en el día y en la noche están llore y llore, que los vayan a hacer lechuga. Es que esos vienen prediciendo que quieren trabajar en una maquila, güey. ¿Qué dijiste? Que vienen... O sea, vienen pronosticando que quieren trabajar en una maquila. Que quieren trabajar en la maquila, pues. ¿Qué se puede dar, güey? Hay que sacarle provecho a todos. Pero, ¿qué tienen los que tienen horario volteado? Que los niños que van a llegar en agua de lechuga, güey, para que se les quite, güey. Ah, bueno. Sí, eso sí ha sido que la lechuga... A mi mamá lo hizo con mi hermana. Tenía el horario volteado y sí se le quitó, güey. No sé por qué, puta, se le quitó. Sí, pues, después de 300 baños que le metió. Y a bañarme de lechuga, güey. Algo no tenía que ser a la vez. De forma duermo temprano, güey. Y decía, y con el agua tienes que hacer gárgara. No, mamá. Salud, fama. Había uno, no sé si ustedes lo escucharon, que a veces cuando te traen los dedos, que te dicen, hey, no te traen los dedos, es malo, que te decían de niño. No te traen los dedos, es algo que se te van a quedar chuecos y la madre. No sé si a ustedes les dijeron eso. Sí, he escuchado que dicen que es malo. Yo también he escuchado que es malo, que es malo, que es malo, que es malo, que es malo. Es falso, güey. Es falso. Es falso. Enseñame el título del doctor Roberto. Mira, mira mi dedo. No se me ha enchecado nada, mira. Crujir los dedos, crujir los dedos, causar tritin. Ah, eso porque andas metiendo, ¿dónde chingados andaras metiendo los dedos? La ganzúa, mira. El gancho. Está malo. Para la autogola, la verga. Abusado, compadre, la verga. A los que andan ahí cerquita de mí. No toco mi hielo, no toco mi hielo. Toma, verga, loco. Mira, güey, dice. Ese ruido en los nudillos se forma por burbujas de gas que se acumulan en las articulaciones de los dedos y no tienen efecto. Son, son. Y los fisioterapeutas te lo dicen. No es malo. No es como. No es malo. Pero no se te van a enchecar los dedos. Este no sé si lo quedan quebrado por siempre. Probablemente alguna lesión de morrito. Pero ese es uno que yo me acuerdo mucho que, oh, que te decían que no te traigas el chicle porque se te van a pegar las trituras. Ah, sí, güey. No te vayas a pegar las trituras. Imagínate la ver un chingo y te la dañas ahí. Ey, y uno de morrito después de tragarse el chicle. Ya va a limar. A ver, ¿quién trae chicle en el salón y todos se lo tragan? Todos se lo tragan en chinga, güey. O cuando decías que no. No te lo tragas. Mira ya. Y era agarrado en contra mí. No, chicle, güey. No, yo no consumía chicle, güey. No consumía. No consumía. Ya no. No, no. Te la tragabas. Ah, güey. Todo el tera. Lo que sigue. Y también de que si estabas, por ejemplo, en tu casa, ¿cómo era el momento de ese de que salías a la calle y te pudieras pegar el chueco? Ah, cuando te bañabas. Ah, cuando te bañabas. Ah, cuando te bañabas. Es cierto. Te vas a torcer. No te salgas, te vas a torcer, cabrón. Sí, pues salía de pegarte una chaquetota y... Oye, si te bañabas en el pocho, alguna mamá así, o estás afuera, la verga. Ay, ¿cómo funciona? No te metas a la casa porque te vas a enchecar. Lo que pasa, güey, es que las partículas del agua, al tener contacto con el ambiente... Pero estabas afuera. O te bañaste afuera, güey. Escucha lo que estás diciendo. Te bañaste afuera. Pero la temperatura del agua con la que te bañaste afuera... No, estaba caliente. Estaba a la misma que afuera, güey. Imagínate que estaba frío. Tú te estás bañando afuera por cantarte el agua. Ey. ¿Cómo procede ahí? Y cuando te eches el agua, se te va a torcer la cara. No, güey. Se supone que eso es cuando pasas de un clima a otro clima. De un clima a otro clima. Es como cuando vienen a hacer ejercicio o que estás haciendo... Los de Monterrey le dicen clima a esa madre. Si se pasan de un cuarto a otro cuarto, se pueden enchecar. No, güey. Está como el bata que dice, ¿somos tontos o qué? Sí. No, no. No, dice. Así se ve ese mamón. ¿Por qué no estamos en la misma? Defiéndeme a este cabrón. No, te digo, también está esa de que cuando, por ejemplo, vienes de hacer alguna actividad física, o que vienes del trabajo simplemente, que vienes todo sudado, todo cansado, de que caloza patos, de que se te enfríen, no tienes que... No, te bañas todavía. Porque en la riuma... Eso es cierto. Sí, 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 eso es cierto. Pues sí, pero ¿cómo explicas cuando los... en las películas o en las que terminan de hacer deporte? A la regadera. Te mandan a bañar. No, se bañan con agua caliente, güey. De hecho, los deportistas cuando terminan de hacer ejercicio se toman luchas con hielo. Se supone que eso es para prevenir... Lesiones. Lesiones. O sea, yo tengo entendido que el agua caliente ayuda a la relajación muscular. O sea, si tú vienes del jaleo o eso, te bañas con agua caliente, no habría pedo. El pedo viene, y vienes así, y cuando nada, te vas deslizas al agua helada. Es lo que estoy diciendo los jugadores, eso hacen, güey. No, pues te... Pues diles a ellos, son de alto... Son pendejos. Son jugadores de alto rendimiento que lo hacen. Se meten a fin a cerrar. Pero se lesionan los pendejos. No tanto porque... Ah, tiró un putero, no. ¿Pusiste hielo, verga? No es cierto, güey. Es broma. No lo patrocinen a la verga. De una verguiza por... Cálense con la suerte, madre. Pichos y crón. Cálense. De robo. Oye, o la típica de no pases por abajo de una escalera. Ah, sí, güey. O el gato negro. Un gato negro, no, no. Es un gato negro, sácalen la vuelta. Eh, güey, yo el otro día venía de correr, güey, y miré dos, güey. El mismo ratito. Adelantito, se perdió en su madre. Con las uñas ando valiendo malo. Se chingó al rey del carro. Tenía un gato... Lo tengo en el taller, güey. Ah, neta. Neta. ¿Después de eso? Ajá. Probado. ¿Y cuál es la reversa de ver un gato negro? Acá en la vuelta, güey. Regresarte, ¿no? Recurarte. Claro, usted, güey, cerrar los ojos. Ir a ponerte una pulsera roja para que se te quise el... O blanco. El mal de ojos. O negra, una pulsera negra. Sería lo mismo. O que te agarre un... Te agarre un chamán y te dé unos derramazos a la verga. O pendejo, por andar viendo gatos. Pero así, de pasar debajo de una escalera. No, pero según yo, la mala suerte es cuando se te atraviesan, miren, en el camino. Y romper un espejo, güey. Romper un espejo. Siete años de mala suerte. Mamás, ese kilo y mil parías, güey, esa madre. Va a decir siete años, o sea, ponlo así, güey, si tú tiras un espejo y va a la basura, el vato que trae el carro de la basura pues lo va a aplanar a la verga. Me chingó. ¿Cuántos años no tiene acumulado ese compa de la suerte a la verga? Él murió. Por eso cada rato solicitan, solicitamos el chofer para caminar de basura. O sea, hay unos mitos que llegan a un punto de pendejez que no tiene sentido. Ni para la ciencia. O en qué parte comienza el mito. O la realidad. Sí, pues, de que se valga. Ya se vale. ¿Cuál es el mito más grande que tú has... Bueno, eso es lo que nos vamos a hacer. Nos dijimos de gente hay que los cañeros patrocinan. Pasó el de la basura y salimos en Pusquiza a sacarlo. A echarlo a la espejo y me pesicó a la mamá. La persona que nos alquila aquí en el estudio que nos va a hacer el doctor que no le pagamos nada ni nada. No, no le traen sabritas ni nada. No, no tomes. Ya me echaron de grito. ¿Quién? ¿Cuándo almacenas hamburguesas? ¿Cuándo? No, ya hay que omitirlo. Es lo que decían. Si lo tomamos en cuenta de que a partir de que él diga no vino ahora por irse con un vato allá para la parceria. Dice que le iba a bater fertilizante. Eso le iba a proporcionar. Dijo que le ibas a hacer los chorizos. Yo te voy a hacer crecer le dijo. No, hombre. Nada, que él se la está viendo crecer. Ey, otro que dicen es barrer los pies. Ah, si te barren los pies no te vas a cazar. O si te sientas en una esquina. En la esquina de la mesa. Ándale. En la mesa que no te vas a cazar. Qué pendeja. Ah, no, aquí me imagino una pinche solterona inventando ese pinche. Porque no encuentro otra justificación. Es que me senté toda la vida en la esquina. Y me doli mal. Ah, pendeja. Ella solo se barría los pies. Es que yo solo me barría los pies. ¿Por qué no te vas a cazar? Ay, es que me barrí los pies. Cada que barría me barría los pies. Siempre me tocaba en la esquina en la mesa. O el otro más pendejo, güey, que no debes de comer parado porque nunca te vas a llenar. Gracias. O sea, que me dijeron mis tías, güey, no comieras de la cazuela, o sea, así agarrar un taco del sartén. Sí, porque ya son moridas, la verdad. Ah, está bien. No, sí, es el bocado que más disfrutas a veces, güey, que lo agarras directo. ¿Dónde vergas cae la discada? Cuando comes discada, ¿de dónde agarras? No, directamente del disco. Porque estaba muy caliente, güey. Ojo agarró un taquito de sandía con leche, estaba caducada la leche y lo comió. La tortilla estaba pasada, la sema la cacha perreo. La taza de sandía estaba muy grande en el torneo de pescuesa. Y se murió. Y tenía 90 años, el bato. Ándale. Aparte. ¿Sabes qué mito? Me acuerdo de un chingo de niño, güey, y que fue por un cuento, güey. Un morrillo que se tragó un frijol, güey. Que le salió una mata de frijol, güey, por el cuerpo que le creció, güey. A mi mamá me decía no te traigas la semilla. No te traigas la semilla porque te va a crecer una mata, güey. Y no te comas las uñas porque te va a crecer una mano en el estómago. Así decían, güey. Eso decían. Es cura de todos los últimos no, el cuento es real. Estaba ahí. Imagínan, imagínanlos acá comiendo pepino o semillas de pepino porque le crezco un pepino. Va a cagar pepino. Pichí con alité, güey, no sé qué hacía antes. Pichí libros de antes estaba bien mudo. Así estaba el libro, güey. Estaba como en segundo, en tercer año. Bueno, en primero, güey. Primero, segundo año. O el cuando estás comiendo, que no des levantar los brazos, güey. Eso es para cuando te ahogan. Porque se te puede estirar una tripa. Y quedas torcido, güey. Y te puedes... Oh, oh, oh. Y te mueres, todos te mueres a la verga, todos te mueres. O si te aguantas un pedo, güey, te puedes tener una tripa. Eso sí lo he escuchado, güey. Te puedes tener una tripa. Prefiero perder un amigo que una tripa. Una tripa, güey. Oye, ¿y se has dicho, güey? No. No, es que son bastantes, güey. ¿Qué otro? Ah, y unos más, más acá, más maléficos. Por ejemplo, ponerle unas tijeras bajo la almohada a un bebé. ¿Y eso con qué, güey? Para cuidarlo de las brujas. No, mami. Yo, mamón. Neta. Yo me sabía de las tijeras, güey, pero para que dejara llover. Me entierro unas tijeras en el jardín y va a dejar de llover. No, güey, eso es abajo de la almohada de un bebé para cuidarlo de las brujas. ¿Qué es lo que chico? No, no sé, güey. Imagínate, güey, el bebé sacando las tijeras y la verga de arriba está en la venta. El bebé, vení, vení. O imagínate el bebé jugando con las tijeras al rato porque son para la brujas. Al rato así, tirándolos y la verga, cachándolos. Pero los dedos le ponen los mochones a ver. O, el de, el de, el de, cuando la comida cae en el suelo, güey, cinco segundos está con el chupo el diablo, güey. La regla de los cinco segundos, güey. Hay un experimento con esa madre y aunque esté en cinco segundos y en diez segundos es la misma contaminación de la rara, la verdad. La chupó el diablo. La chupó el diablo. Si una mora se cae en una fiesta la chupó el diablo. La chupó el diablo. ¿Qué le chupó? Y duerme. Depende de cómo se haya caído. De culo. Un lamidón. Le chupó el cíclope. El ojo de saurón, ¿cómo se llama? La boca de pulpo. El ojo de saurón. Yo tengo un amigo que le gusta chupar la boca de pescado. La boca de pescado. Que no vino, por cierto. Pichí culo la boca. Vamos a decir quién, pero no vino. Pero no vino. Saquen cuentas. Es como de este pelo. Y si se para, no sale de cuadro. Y dice, hola, ¿qué tal? ¿Para qué no viniste? Aquí no le hallamos a gente. Aquí no le hallamos a gente. No vamos a decir su nombre. ¿Qué otro? vamos a ver. Ah, ponerle, ahorita que hablamos de los, ponerle a las matas, güey, algo rojo a las plantas. Porque si no, ya no les da fruto. ¿Qué dicen los agrónomos? ¿De qué? De ese, de ese, aquí es donde ocupamos. Aquí hubieras encajado tú, cabrón. Aquí ocupamos tu pinche opinión. Es que estaba leyendo esa madre. No, de la del Raúl. Ah, diga su nombre. Vale, ¿Qué dicen que hay que ponerle un trapito rojo a las plantas cuando hay? Una clínica. Y a las plantas de frutales. Yo he escuchado eso, pero de los, de los aguacates. No, más de los aguacates. Eh, que generalmente que una mata de aguacate se vea muy complicada. Que le ponen el agua, el reto y la madre y le ponen también una madre roja. Yo he escuchado de eso. ¿Qué para qué se ve, güey? Que dicen, ah, es que, este no da frutos porque es macho. La planta. es, es muy común. Y que dicen, no sé qué les hacen, pero, métele dos clavos otra vez, así cruzados. Clávaselos, déjalo y ya va a dar. Y la gente dice, ah, sí, adiós, o sea, no sé en qué. ¿Qué le hacen a la jarocha, güey? No sé. Los clavos le, le. Pero sí, güey, que dicen, no, es porque es macho, clávale ahí, mete dos clavos cruzados. A la fuerza, güey. No, lo atravesaron, lo atravesaron a la becha, lo agarraron. Mejor lo habían llevado al toro loco, no sé. Lo agarraron como puerco, la becha. Ocho, si son una mamá, sí. Debo traer así, mamón. Ah, güey, que poner, que no debes de poner un bebé frente al espejo. Que se queda visto. Porque se queda mudo, porque te puede salir mudo o con problemas de lenguaje. Oye, esa mamá. No, 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 no. Y ahora que veo a alguien así, o un mudo, le voy a apuntar. Oye, te funciona, ¿cuál está? ¿Quién fue el culero? ¿Quién fue el culero? Quiero conocer. ¿Qué otro? Alguno que valga la pena. Ando buscando un cabrón. Es que te digo de las tijeras también cuando estoy oído. Ese sí lo había escuchado, fíjate. ¿Cuánto es el frujo de la lluvia? Claro, dije, ay, encajaré unas tijeras. Voy a echarle. Estoy huyendo. ¿El cuál? Claro, el yo de la lluvia. Sí, pero si te escucho, verga, para eso es honesto. ¿Puedes? ¿Puedes? ¿Qué pedo con este vas? No mames. Por si no te había quedado tú a hacerlo la vez. Por si no escuchabas. Estas madres, es para virlos. Ah, disculpa. le digo que al ver unas pinches tijeras enterradas va a decir, ah, voy a dejar que ya voy a parar la lluvia, porque ya enterraron unas putas tijeras. la nube va, tranquilo compa, ya me voy, ya me voy. Oye, tranquilo, viejo. pero hay mucha gente que lo hace el chac es el dios de la gente el dios de la gente ¿quién? chac chac y aquí lo niden es uno de los leikers ¿eh? y todos son leyendas que te sepas o supersticiones es cierto güey ¿quién no ha hecho eso? es una lechuza no, pues dicen que son brujas ¿qué te hace? ya ves que hacen ruido tienes que decirle chinga tu madre no, no tienes que decirle güey la tuya porque según cuando te te mientan la madre cuando hacen el ruido te dicen chinga tu madre mira me acuerdo de uno que es ayer ¿por qué salió esa mamada? no sé güey es que dicen que cuando hay espíritus le mienten la madre o los los maltratan para que se vayan con fantasmas con todas esas pendejadas dicen que los oyentes ¿será cierto esa mamada de que si pones algo un yo lo vi en una película lo mejor dice que ponga sal pero es como que sal con agua debajo de tu cama para evitar los malos derramar sal en la mesa eso es de mala suerte que también de mala suerte no si no tienes que pasar el salero de mano en mano cuando pasas un salero lo tienes que dejar ahí está puta madre con razón muy bien salado colocar el pan al revés el pan al revés o sea una concha o sea una concha al revés ¿y cómo sabes del pan de caja cuándo está el revés a la verga la tapa lo entiendo la verga porque la tapa tiene dos lados pero el pelot ¿cómo entiendes al revés a la verga le pongo una marca ¿pero a cuál? le pongo una marca para que pan el pan de caja es el mismo pero si tienen si tienen su lado wey no mames wey la tapa te entiendo la tapa sí y los otros lo sacas así te tapo los ojos y le doy un chingo de vueltas ¿cómo vas a ver el lado wey? obvio wey tan pendejo si se sabe wey no mames wey ¿cómo lo han dicho ustedes? ¿cómo le haces mamón? mira si está así esto es el arriba de esto obviamente sí wey la parte que está abajo es la de abajo a ver y si te tapo los ojos si te tapo los ojos te quito el pan y lo pongo otra vez ahí ¿qué va a pasar? si te pones a analizar bien la rebanada de pan no está geométricamente similar wey tú ves de qué lado está machueco geométricamente estuviera bien el pedo ¿cómo identificas? no ya me rindo ¿sabías cuál otro me acabo de acordar wey? ¿quién ve el chingo cuando ves un perro cagando wey? que salió una perrilla yo me cago me volteo en caliente wey yo digo ya donde empiezo cuando empiezo a sentir así un comezón como si hubieras un soldador empezando a soldar la banda eso sí es la misma reacción pues a lo que quiero diga si wey allá andas que si sientes así comezóncita en el ojo pues ya ya a nivel ¿cómo se quitará eso? eso es con el tiempo es una inflamación no eso se puede operar la perrilla pero interna anda viendo perros cagando que pinches fetiches raros de la gente pues lo que te digo no mames wey no mames no mames enfermo de mi ay pedo compa usted vea lo que quiera yo ahorita yo tengo perros cagando ya no el historial no de acá un huev perro perros cagando en Haití perros cagando en Haití hay un mito en la bebida que si tú le dices salud a alguien toca un copa y no le toman eso es de mala suerte es de mala suerte ese sí lo sabe es de mala suerte estamos piñando estamos poniendo algo dice salud toca un copas con alguien se toma a alguien y el otro no es de mala suerte yo no había escuchado el del arco iris se supone que el arco iris no debes apuntarlo con la mano porque se supone que el arco iris es algo maligno que tienen a los duendes y lo apuntas con la mano te puede salir una derruba bueno la mierda así que mira hey ya se ya te entiende así esa madre de colores hey que mamón y que tú eras mudo la silla aquí se sienta Raúl a mí no me chinga de hecho yo estoy sentada la silla ya hay contrasón no me olvidó no me olvidó ah güey dice que cuando tienes comezón en las manos te estás atrayendo la fortuna te caes un guachapuro es una vez nada anda reteniendo líquidos no acá hormigada que hipertenso a la vez tienes cangrena hey acá gracias hormigada quiero tener fortuna voy a meter el brazo entumbido me voy a hacer la mano extraña la mano amiga si no se dan cuál es la mano extraña pregúntelo pregúntelo ahí en los chaqueteros de su casa o cuando te golpeas en un codo güey no te debes sobar atrás la fortuna bueno te hacen más codo la otra que he escuchado yo no sé si sea mito leyenda no lo tomen a las 3.15 es la hora del día yo lo había escuchado y hubo una vez güey que siempre me despertaba bueno no exactamente a las 3.15 pero a las 3.15 en la mañana no va a pasar mal todo va a estar bien ¿sabes en qué película salía? en la de con puro a esa hora se me sacaron los relojes dicen que el babo se levanta a las 4.20 y no se anda con mamá hace ejercicio el vato es la hora indicada 4.20 de la madrugada por eso lo dijo güey así dice la canción por eso lo estaba diciendo güey pues yo estaba cantando la canción no es que no lo había entendido y solo le diste el ritmo entonces se ganan por romper las medias amigos vamos a mandar saludos un saludote para mi tío hasta Culiacán mi tío Marcial un saludo un saludo a la distancia gracias por su apoyo un saludo a la cuadrilla del rayo que no falta al compadre Leonardo Leonardo Díaz anda jodido de la muela aliviar ese video si ves este video mañana te vas a aliviar de la muela ¿cómo lo va a ver un todo día? escucha lo que vas a decir si ves este video te vas a aliviar el domingo así que de aquí hasta el domingo vas a seguir chingando con la muela o vas al dentista o te espera el domingo porque ya lo dije y es una creencia es un mito saludo un saludo para mi carnal a Lalo saludo a Tacaborca con Pavocho no es cierto un saludo a Caborca a mi hermana mi cuñado al Bebón y hermano Faltado un saludo para mi carnal lo tenía bien abandonado y para mi cuñado saludo para tu hermana y saludo para Raúl saludo para Raúl que no vino el hijo de tu re hincado ojalá 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 estás vendiendo muchos fertilizantes cabrón ojalá te tengan cuatro hijo de tu madre recogiendo lotes en la parcela aquí le voy a mandar saludos se me olvidó ay hijo de tu madre hay para la próxima a todos a todos los meseros del mundo un saludo a la chica radio también un saludo un saludo para mi comadre un saludo para la gente de aquí arriba porque si no un saludo para el jefe Diego también un saludo para el Diego y un saludo para Luis un saludo para Luis el vecino un saludo para Luis pinche Luis estrella porno te viene guango si han oído peleas de gatos los gatos apareándose a ese cabrón hijo de su madre eso no lo hubiera dicho ¿qué modo? se fue sin edición yo no dije nombre un saludo para Francisco el Pancho Acosta que comentó hay un video no sé si lo vieron un saludo para Néstor que me está hablando espérame esto es de mal y yo creo que ya todo todo va no crean en tantas cosas no se dejen guiar por las apariencias por las apariencias en la gente no tosen ni coman sanidad con leche eso sí está rara la combinación pero está no la combinación más rara es plátano con atún tú que vas a alguien no me lo haría no no la comería si lo estás viendo no come el marisco de noche porque está empezado y no no mentiras todo lo que dice una señora respetamos lo que quieran respetamos a la señora la viejita pero son mamadas esas son mamadas no la chinguen no digas mamadas Mary Jane ahí estamos pendientes saludos un dos tres cuatro